Armando, un viejo conocido de la casa y nos va a mostrar el Moto G de cuarta generación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como me conocen ya, o si no me conocen, mi nombre es Armando Rangel Sánchez, creyente de producto de Lenovo Mobile Business Group. El día de hoy estoy bien contento porque les puedo presentar lo que es el Moto G cuarta generación, el Plus. Básicamente les quiero comentar un poco de lo que es la familia Moto G4, que ahora son tres productos. Ahora vamos a enfocar en lo que es Moto G4 Plus y Moto G4, que son unos productos que traen muy, muy, muchas ventajas y muchos beneficios a comparación de la generación anterior. Estamos hablando de que el Moto G4 es el Moto G más delgado que hasta el día de hoy hemos hecho, con la finalidad de poder tener la mejor funcionalidad y la mejor ergonomía para el usuario y obviamente pues diseño. Además, hemos priorizado muchas de las tecnologías que realmente les importa a ustedes para poder hacer su día a día más sencillo y que se enfoquen realmente en lo que importa, ¿no? En lo que a ustedes les importa. Estamos integrando en el caso de Moto G4 Plus, tecnologías como lector de huella dactilar, así como enfoque láser, definitivamente funcionalidades que son de equipos muy premium a un precio bastante, bastante alcanzable y bastante, bastante bueno. Armando, ¿y por qué se dividió en tres la familia? Ah, definitivamente, pues sabemos que el Moto G es un equipo que les gusta a muchas personas y lo que ahora queremos es poder llegar a más, a más personas y darle a lo que el usuario realmente quiere. Si realmente te interesan las imágenes, te interesa tener la mejor conveniencia posible a nivel desbloqueo y usabilidad, puedes comprar lo que es Moto G4 Plus. Si te interesa a lo mejor el rendimiento y definitivamente estar conectado todo el día, pues el Moto G4 es es una muy buena ventaja ya que pues tiene un procesador octa-core de, bueno, como les comentaba, 8 núcleos, Snapdragon 617 a 1.5 GHz, una pantalla muy conveniente de 5.5 pulgadas Full HD, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues si necesitas un poco una pantalla más pequeña porque no te gustan tan grandes las pantallas, pero un muy buen rendimiento, pues vas a tener la posibilidad de comprar o adquirir el Moto G4 Play, que incluye una pantalla de 5 pulgadas y muy buen rendimiento con 2 GB de RAM, por ejemplo, ¿no? Y muy buen almacenamiento interno de 16 GB. Definitivamente, la intención es poderle dar más opciones al usuario y que realmente compre el teléfono con el cual más se identifique. Pero bueno, pues sin más, me gustaría hacer el unboxing de lo que es Moto G4 Plus. Mientras lo vamos haciendo, voy hablando un poco de las características del mismo. Bueno, entonces, aquí tenemos la caja. Lo que podemos ver es precisamente el teléfono dibujado y atrás vamos a ver una carcasa color lava, que bueno, si la ven es roja, pero bueno, internamente así se llama lava. La intención es que el usuario pueda cambiar de su estilo cuando sea necesario. De igual manera, el Moto G4 Plus viene disponible en color blanco. La carcasa que ven acá es exclusiva del modelo Moto G4 Plus. Bueno, voy a abrir un poco el equipo. Una pregunta que muchas personas de la audiencia pueden tener, Armando, es las carcasas de uno y de otro, por ejemplo, la del Moto G4 Plus y la del Play, ¿cambian? Moto G4 Plus y Moto G4 son iguales. Definitivamente, el tamaño del equipo es exactamente el mismo. Entonces, funcionan exactamente para lo mismo. En el caso de Moto G4 Play, sí cambiaría porque el teléfono por el tamaño de la pantalla, siendo 5 pulgadas, pues es más pequeño y eso genera una diferencia de medidas y ahí sí necesitaríamos otro tipo de carcasa. Una específica para ese modelo. Exactamente. Y lo que le comentaba, bueno, lo comentábamos al inicio o en el lanzamiento, el Moto G4 Play también incluye lo que es una carcasa color ciruela, que es como moradita, ¿ok? Moradita, muy boniquedito. Y obviamente, bueno, pues, Moto G4, en el caso de Moto G4, pues, viene en el equipo color negro solamente. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, vamos a encontrar aquí lo que es el Moto G4 Plus y vamos a encontrar lo que es el Clean, lo que es la pantalla, el protector inicial de pantalla que se tiene que remover, donde vemos las características principales del mismo. En el caso de Moto G4 Plus, estamos integrando lo que es el sensor de huella dactilar para poder tener y desbloquear el equipo, pues, en menos de un segundo. Estamos incluyendo funciones de cámara muy avanzadas. ¿A qué me refiero a eso? Pues, un enfoque láser, que podemos ver acá de este lado, el cual nos ayuda a poder tener, pues, una gran capacidad de enfoque independientemente de la luminosidad. Puedes estar en un cuarto, pues, parcialmente oscuro y definitivamente vas a tener un enfoque rápido y muy preciso. De igual manera, estamos incluyendo modos profesionales en el caso de Moto G4 y Moto G4 Plus, en el cual tú puedes administrar los modos de configuración manual, ya sea la exposición, el tiempo de obturación, así como otros elementos, como el balance de blanco, etc. De igual manera, bueno, estamos viendo que en Moto G4 Plus tenemos 32 GB. En el caso de Moto G4 vamos a encontrar 16 internos y, bueno, una batería de 3000 mAh, lo cual nos va a ayudar muchísimo para estar todo el día conectados y, obviamente, pues, posiblemente un poquito más. Realmente es una batería de muy alto rendimiento que se conjuga con su procesador de 8 núcleos, Snapdragon 617, que definitivamente tiene un... está muy optimizado para el tema de consumo de energía y súper, súper rápido y, pues, su pantalla de 5.5 pulgadas que les comentaba, ¿no? Entonces, vamos a quitarle lo que es la... a esta y vamos a prender el teléfono y, mientras se enciende, vamos a seguir viendo los siguientes elementos. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, encontramos la tapita esta, que es un cartoncito donde se define cómo se debe de ingresar la SIM card y, bueno, en caso de que no se tenga, pues, una SIM card nano, pues, con un adaptador suficiente para poder hacer el ingreso, ¿no? Importante mencionarles que este equipo es dual SIM y que, bueno, se lo voy a enseñar antes de continuar. Si yo le quito acá la carcasa, vamos a poder encontrar los dos slots de SIM cards. ¡Wow! Y la memoria. Y, además, la memoria. No es una o la otra, no. Son los dos de SIM card y la memoria. Bueno, una pregunta, Armando, ya que lo tienes así de desnudo atrás. ¡Claro! La batería no es removible. No es removible. Bueno, es algo que hemos trabajado, pues, normalmente en la familia Moto. Estamos haciendo un pequeño cambio posteriormente, pero ahorita en la familia Moto, digo, en Moto G4 y Moto G4 Plus, no es removible. Entonces, bueno, vamos a empezar. De arranque van a ver, pues, muchos idiomas. Es una cuestión de que, pues, el teléfono está diseñado para poder ofrecer 36 idiomas al usuario. Aquí solamente es una demostración que una vez que le hagamos hacia el siguiente punto, te va a ser la opción de lo que es español-Estados Unidos. Una vez que tenga la SIM card ingresada, pues, va a meterse de manera inicial en esta opción, ¿no? Vamos a dejarlo que se termine de cargar mientras vamos viendo todo lo demás del equipo, ¿correcto? Ok. Nada más para que pase todas las opciones. Bueno, ahorita vamos a ver. Vemos acá lo que es la carcasa lava. Si ven, esto es una carcasa roja. Muy llamativa. Voy a aprovechar que no tenemos ya puesta la carcasa y vamos a ponerla. Y, pues, definitivamente, pues, queda muy diferente, ¿no? Por así decirlo. Y queda, a mi intención, es poder... Muy deportivo. Sí, realmente, si tú tienes un... La muerte sientes a gusto con el rojo y estás vestido de alguna manera en la cual te puede combinar, pues, puedes usar el rojo sin ningún tipo de problema. Realmente es un color bastante, bastante bonito. Queremos decirles que los materiales que estamos incluyendo son muy, muy buenos. A pesar de que tiene... O sea, no. O sea, tiene un micro... Micro... Una microimpresión, que son como unos cuadritos muy chiquitos que se sienten al tacto y que lo hacen sentir suave y, además, hacen que no se resbale, ¿no? Además, dentro del diseño pueden ver que es un curvilíneo, no es recto y lo hace mucho más ergonómico y no lastima, ¿no? Esto ayuda para que no se nos caiga y, efectivamente, pues, esté muy cómoda al momento de agarrarlo, ¿no? Una pregunta. ¿Qué protección de pantalla tiene? ¿Gorilla Glass o...? Gorilla Glass 3. Estamos incluyendo la tecnología de Gorilla Glass para poder, pues, resistir a lo que son rayones del día al día y, obviamente, bueno, pues, que el teléfono con el tiempo no se dañe, pues, mucho, ¿no? Aquí, de manera exclusiva, en Moto G4 Plus, vamos a encontrar lo que es el turbo cargador que viene incluido. Que, lo que les comentaba, lo que es Moto G4 Plus y Moto G4 tiene una batería de 3,000 mAh y, además, tienen la capacidad de tener turbo cargado de hasta 6 horas con solamente 15 minutos de carga, ¿no? En el caso de Moto G4 Plus viene incluido en la caja, en el caso de Moto G4 no viene incluido en la caja el cargador. Se tiene que adquirir por separado. Y, bueno, y, al final, lo que vamos a encontrar también va a ser el cable de datos que, pues, bueno, para conectar a la computadora, de igual manera para poder conectarlo a lo que es el cargador turbo, que les cuento, y que, definitivamente, nos da una ventaja bastante grande de que podemos cargar la batería de 3,000 mAh en solamente una hora y media, ¿no? Ok. ¿Y con qué versión de Android viene? Vienemos con Android 6.0, con Marshmallow, lo más nuevo, estamos trabajando precisamente para poder hacer lo que es la actualización a lo que es el siguiente Android, que, bueno, todavía no tenemos mucha información del nombre, ¿no? Solo sabemos que es con N. Exactamente. Entonces, básicamente es eso. Lo que les quiero enseñar ahorita aquí rápido es cómo se configura el sensor de huella al momento de iniciar. Yo nada más voy a dar algunos toques, pues, de algunos ángulos de mi dedo para que así pueda quedar registrado completamente. Una vez que el teléfono termine de registrar absolutamente todos los datos, va a quedar ya listo para poder estar seguro. Ajá. Y, bueno, pues, yo lo bloqueo. Cuando lo desbloqueo voy a tener... me va a pedir lo que es el acceso en el cual yo puedo ingresar, que ahorita le acabo de programar. O, de manera muy conveniente, solamente apretándolo en menos de un segundo vamos a tener... Muy rápido. Muy, muy rápido y muy eficiente. Y, no importa el ángulo en el que lo hagas, lo va a detectar sin ningún tipo de problema. Armando, una gran duda que tienen muchas de las personas que vieron el primer video, etcétera, es... Adelante. Básicamente, este no es sumergible, pero sí es resistente a certificaduras, ¿cierto? Sí. Nosotros, en nuestra familia moto, siempre hemos incluido una nanocobertura, que es P2C, definitivamente para poder tener resistencia a salpicaduras de agua. Si de repente estás hablando por teléfono y te llega a llover, pues, no te preocupes, no le va a pasar nada al teléfono. Pero definitivamente no soporta inmersiones, por lo cual, pues, realmente no recomiendo que lo ingresen a absolutamente ningún lado de líquido, ¿no? Obviamente también el agua que se usa, o en el caso de que te llueve, pues, es agua dulce, realmente no es agua salada, que no tiene ningún tipo de material corrosivo. Eso es la protección que incluimos en lo que es el Moto G4, en toda la familia, y de igual manera, bueno, pues, en otros equipos de Motorola, ¿correcto? Perfecto. Bueno, perfecto. Mira, también quiero explicarles un poquito más del enfoque que hemos dado a la cámara, ¿no? Realmente, como les comentaba, el equipo tiene un enfoque, el equipo Moto G4 Plus tiene un enfoque láser, que nos ayuda mucho para poder tener fotografías súper claras aún en el ambiente de oscuridad. Pero además estamos integrando tecnologías extras en la cámara selfie, ¿no? Pero quiero comentarles un poco de la cámara trasera primero. La cámara trasera, en el caso de Moto G4 Plus, es una cámara de 16 megapíxeles. En el caso de Moto G4, es una cámara de 13. Vamos a encontrar en ambos modelos lo que es el flash TST para corrección de color y así tener una mejor ambientación a nivel blanco en cualquier calidad de oscuridad o claridad, ¿no? En el caso de la cámara frontal, estamos incluyendo lo que es un gran angular de 85 grados, algo muy importante para que así ya no utilices lo que son selfie sticks, ¿no? Con esta cámara nos puede ayudar muchísimo para poder incluir a todos tus amigos sin necesidad de usar un selfie stick y tener una imagen completa sin ningún tipo de problema ni detalle. Y, bueno, también quiero comentarles que en la cámara trasera o la parte de la cámara trasera estamos súper orgullosos de informarles que la empresa de XO nos ha dado un puntuaje bastante alto. La empresa de XO es una empresa que se dedica a hacer reviews de cámaras y así poder definirlas con un solo número cuál es su calidad, ¿no? Hemos sacado bastante, bastante buena puntuación a lo mismo, o al mismo nivel que a lo mejor un iPhone 6S y pues definitivamente con un equipo que tiene bastante, bastante, pues un valor mucho, mucho menor, ¿no? ¿Y dónde lo podemos conseguir? En Latinoamérica. No, ya, acá en Colombia está disponible. Obviamente también lo pueden encontrar en Chile, en México, en Argentina, próximamente en Argentina, muy próximamente, en Brasil y obviamente en Perú también. Bueno, y la última pregunta, ¿la garantía cómo funciona, hermano? Es una garantía de un año, definitivamente, bueno, pues con las personas que lo adquirieron pueden acceder directamente y ahí van a poder tener acceso a lo que es la red de servicio de Motorola. Y bueno, pues esto es lo que es Moto G 4 Plus. Espero les haya gustado y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Armando, y lo esperamos en texetera.co. Gracias.